Hola, bienvenida o bienvenido a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un agradable día sobreviviendo a esta pandemia, a esta cuarentena. Ya mero, ya mero termina. Esperemos que salgamos pronto de esto. Pero mientras, pues aquí andamos encerrados. No estaba seguro de si hacer o no este video porque ya les platiqué del libro del que les voy a platicar aquí. Pero a la vez no porque les quería hablar de este libro, Albert se vuelve a casa, de Homer Hickam. Este fue el libro que leí para el reto de lectura 2020, para el mes de marzo, que era una historia basada en hechos reales o algo así. Y ya tienen ese blog de lectura. Los voy a dejar por aquí por si no lo han visto, por si les interesa. Capaz que alguien no quiere ver todo el blog de lectura, entonces mejor traigo la reseña. Y así de manera más concisa les platico de qué trata. Entonces pues ya, finalmente me decidí a traerles este libro que disfruté mucho. Que creo que ya es uno de los libros favoritos de este año. Le di 5 estrellas en Goodreads y es que realmente sí disfruté mucho esta lectura. La fui leyendo con calma, con tiempo, la fui saboreando. Pero igual acabé rápido y pues me encantó, me encantó esta historia. Basta de esta introducción y ya dejen les platico un poco de qué trata esta historia. En este libro tenemos como personajes a Elsie, Homer, Albert y un gallo. Elsie y Homer son marido y mujer. Y Elsie tiene como mascota un caimán que se llama Albert. Pero digamos que a Homer no le cae muy bien Albert, no se llevan muy bien. Entonces él les dice a Elsie, ¿me amas más a mí o amas más al caimán? Si realmente me amas, deshazte de ese caimán para que yo pueda estar tranquilo y en paz en mi casa. Y Elsie se enoja mucho al inicio porque ese fue un regalo de bodas muy especial para ella que le dieron el día de su boda. Y le recuerda a Florida que ella fue muy feliz el tiempo que vivió en su juventud en Florida. Entonces finalmente después de debatirse Elsie decide llevar a Albert a Florida que es de donde viene. Por eso el libro se llama Albert vuelve a casa. Y pues básicamente todo el libro es toda esta aventura, todo este viaje que emprenden Albert y Elsie a lo largo de varios estados de Estados Unidos. Ahora no recuerdo cuáles son, pero van desde el norte hacia el sur, hacia Florida, para llevar a Albert ahí a donde pertenece. Y es durante todo este viaje que les van ocurriendo cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas feas, cosas bonitas. Y van también descubriéndose ellos mismos y en su relación, cómo son. Y es muy muy bello. Y te encariñas con todos los personajes. Y cuando llegas al final, que en cierta manera te lo advierten desde el inicio que Albert va a regresar a su casa. Pues sí te pega esa separación de Elsie con Albert. Y ya como tal mis piensos o mis opiniones, siento que esta es una de esas historias en las que encuentras un balance o una armonía muy bonita entre una trama que es interesante, que tiene buen ritmo, con el desarrollo de los personajes y que te los van construyendo y no se sienten huecos y te vas encariñando con ellos. Y a pesar de que la motivación o la causa de todo este viaje es llegar a Florida para dejar a Albert ahí y que sea feliz en un pantano, en sí lo importante de todo el libro es todo el viaje que emprenden y todas las cosas que les van ocurriendo. Porque de esta manera vas conociendo más a los personajes, te vas encariñando con ellos. Y como les dije, esto hace que te pegue un poco más esa separación o ese final que hay entre la historia de Elsie y Albert. Siento que es una historia muy dinámica y que, bueno, al menos a mí, como lector no me aburrió, te mantiene siempre entretenido porque en cada capítulo les van ocurriendo cosas diferentes a Albert y a Elsie y a Homer y a un gallo que se encuentran. Y al mismo tiempo, mientras les van ocurriendo todas estas aventuras, tú vas viendo y descubriendo cómo es que van cambiando sus motivaciones o la relación entre estos dos personajes de Homer y Elsie y cómo es que estas al final del libro ya son completamente distintas o que al menos ambos personajes ya entienden un poco mejor al otro y son más empáticos. Eso se me hizo muy bello también del libro, todo este crecimiento y desarrollo de los personajes. En general, es una historia que me transmite mucha nostalgia y creo que es por el tiempo en que está ambientada esta historia, que es en los años 30. Y esto siempre me pasa con este tipo de historias de la literatura norteamericana que está ambientada en décadas pasadas, como por ejemplo El Gran Gatsby o Mataron Ruiseñor. Y por estas características, yo siento que este libro hubiera sido uno de esos libros que Charlie leyó, Charlie de Las Ventajas de Ser Invisible. Y si tú ya leíste alguno de los libros que Charlie ya leyó o si ya leíste el de Las Ventajas de Ser Invisible, siento que esta historia te puede gustar bastante. Como personajes, lo cual me parece muy bello que también en el libro vengan, tenemos a Elsie Homer, que es ella. Él es Homer Hickam, padre. Él es Albert Hickam, el caimán. Espero que lo puedan ver. Y el gallo que se cuela al viaje. Y él es Homer Hickam, hijo, el cual es el encargado de crear toda esta historia a base de compilar pequeñas anécdotas o pequeños relatos que le fueron platicando su mamá y su papá, los cuales estuvieron involucrados en el viaje. Y es por esto que esta historia medio tiene cosas reales y medio cosas que pueden ser ficción, pero que igual no dejan de ser ciertas por no haber ocurrido. Y justo por esta misma recopilación que hizo el autor del libro, al inicio de cada capítulo viene una especie de introducción al capítulo como tal. Ya sea que él esté platicando algún momento de su infancia y que su mamá le haya contado la anécdota que ocurre en ese capítulo. Por ejemplo, no sé, de que hacen la ruta del trueno y que Homer escribe un poema. O por ejemplo, cuando volaron en avioneta. Y también por eso se me hace muy bello y muy nostálgico toda esta sensación al momento de leer el libro. Pero sí, como personajes tenemos a Elsie, que ella es mujer empoderada, luchona, defensora de los derechos de la mujer y de la libertad y de la justicia. Y tenemos a Homer Hickam, padre, que él es pues muy trabajador y muy responsable. Y él está comprometido con su trabajo y sus responsabilidades y con lo que le corresponde hacer. Y tenemos a Albert Hickam, que pues es imposible que no lo ames y que no te encariñes con él porque sus únicos dos estados son o estoy enojado o estoy feliz. Hay cierta inteligencia en las reacciones que tiene Albert a lo largo de toda la historia y eso hace que lo quieras más. Ese epílogo me destruyó. Se cumplió la profecía que venía presintiendo en mi corazón de que iba a llorar y sí, me destruyó. Esa oración final del epílogo, uff, bellísimo. La edición del libro es muy bella, es de la editorial de HarperCollins México. Como ya les comenté, vienen estas como fotografías con los personajes. Y al final del libro también vienen fotos de los personajes reales o bueno, de las personas involucradas reales en el viaje de Elsie y de Homer Hickam. Ahí están ellos, miren, ahí están. Creo que él es el hijo, este Homer Hickam Jr. Pero curiosamente no hay fotografías de Albert aquí. Pero igual tú te sigues creyendo la historia y sigue siendo mágica. Y creo que ese como misterio también de qué fue lo que realmente ocurrió, de que no sabes realmente si ocurrió o no, creo que eso le da una magia extra y muy especial a esta historia. Y es por esto que yo te recomiendo que leas Albert Vuelve a Casa. Espero que te haya gustado este video, esta reseña, que te hayas entretenido, que te animes a leer esta genial historia. Si tú has leído otro tipo de historias con estas características que te comento, déjamelas aquí en un comentario para yo buscarlas y tenerlas en mi radar. Esto sería todo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Se me durmió la pierna, como siempre, que estoy aquí sentado como chino.